Todo empezó ese día, cuando en el carril esperaba el camión, el camión que me llevaría a mi finca, a Caixa D, más allá de las nubes, en lo alto de los cerros, en los valles calchaquis, donde el nevado de Cachi, con su blancura de inocencia, pureza y amor, vigila mi diario vivir. El sol, la luna y las estrellas, testigo fiel de mi gran sufrir, calor y dolor, el murmullo de las aguas del río Calchaqui, hablaba con el silencio de mi soledad. Ese día, recuerdo muy bien, el último viernes del mes de noviembre del año 2003, a las 22 horas, el camión vino de la ciudad de Salta. El chofer, acompañado de su padre, junto a un chofer suplente y un sobrino, venían a la cabina. En la cama cucheta del camión, venían tres muchachos, del paraje Palermo. En el carril, un pueblo distante, a 35 kilómetros de la ciudad de Salta, con mi hijita Tamar, de cuatro añitos. Ese entonces, subimos al camión y acomodándonos en la caja o caducería, entremezclados con la mercadería, el material de construcción. Viajamos. Esa noche, un grito me despertó. Miren muchachos, miren, un ovni, allá, allá. Era el grito desesperado del chofer. De un sobresalto, trepé a las barandas del camión y automáticamente mi mirada se dirigió al cielo estrellado. Estábamos en media recta del Tintín. Nada, nada. Solo estrellas, meteoritos y satélites. El camión ya estacionado en la banquina, a orillas de la recta Tintín. Y el motor apagado. Eran las una y minuto más de la madrugada del día sábado. El chofer y los muchachos bajaron del camión y el ovni estaba estacionado en medio de los cardonales. A una distancia más o menos de 500 a 700 metros. Es mi cálculo. Creo. Quedé boca abierto viendo ese gran espectáculo de luces que iban y venían. Giraban en círculo danzando. Se prendían y se apagaban. Una luz roja que subía y bajaba. Una maravilla. Un espectáculo absolutamente gratis a mis ojos. Un privilegio único. Pero eran luces en nada más. Solo luces. Pasaron unos minutos viendo ese gran espectáculo en la oscuridad de esa noche estrellada. Y nos preguntábamos. ¿Qué será? ¿Será un ovni? ¿Serán motos? ¿O será una broma de Zuleta? Entonces yo le dije vamos y veamos. El chofer me contestó que estaba cansado. Otro muchacho me dijo que le hacía frío. Y los demás enmudecieron. Entonces salté del camión y me dirigí hacia las luces dejando a mi nena en la carrocería. Otro muchacho me gritó ten cuidado con los tiros Viladen. Caminé a pasos agilantados y entrecortados ansioso de ver todo lo que mi mente se imaginaba. Sorprendido luego frené de golpe porque una sensación de fuego paralizó mi galope porque vi un ser vestido de blanco y a pocos metros una enorme nave. Ese ser me encandiló con una potente luz que de su cuerpo desprendía. Cubrí mis ojos con la mano derecha y me oculté en un robusto cardón. Mi cuerpo temblaba mi corazón ya no funcionaba. Mi mente viajaba a gran velocidad y me decía Julio 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 te han visto te han visto. me tiré al suelo y vi a ese ser subir a la nave como una pluma volar una enorme nave con tres patas soportar como arañas y de la circunferencia salían unos tres brazos como mangueras brazos de pulpo que se movían de un lado a otro como si salviando como víbora volando y en las puntas de esas mangueras y brazos un gran ojo como si todo lo veía una luz potente blanca me pude arrastrar unos metros más como un gusano asustado a punto de ser pisoteado pero un absoluto silencio reinaba en el lugar esa sensación rara envolvió mi ser mi cuerpo ya no obedecía a mi mente quería irme del lugar pero no pude luego vi bajar siete seres de luz y las luces de la nave se apagaron la nave desapareció de mi vista se fumó se desvaneció no sé se camufló no sé no lo sé mi mente decía y me hacía asustar y me repetía Julio te han visto te han visto te han visto qué estás haciendo qué estás viendo estaré soñando despierta despierta froté mis ojos con los dedos por si las dudas y sentí y sentí esa sensación no sé cómo explicártelo con palabras pero como si yo no era pero sabía muy bien que yo estaba consciente y que mis ojos miraban a esos siete seres que bajaron de la nave y caminaban en fila india y lentamente o yo estaría mareado eran todos igualitos como si serían sacados todos del mismo molde y con una luz cada uno injerto en su plexo solar caminaban como si no tocaran suelo el primero con una vestimenta roja parecía ser el guía y lo demás con vestimenta oscura o gris lo seguía el primero se detuvo al pie de un cardón y puso algo en el suelo el otro que lo seguía se subió y extendió sus largos brazos y puso algo en el cardón o sacó una flor no sé no lo sé yo inerte en el suelo solo miraba luego mi mente nuevamente viajó a toda velocidad a todos los pensamientos el último pensar fue se me va el camión solo son gente estarán señalizando los cartones para que no se los roben me levanté por fin mi cuerpo obedeció a mi mente y sin mirar atrás me fui corriendo hacia el camión cuando llegué todos estaban dentro del camión y salió el chofer y me preguntó qué es lo que era yo para no preocuparle le dije que solo eran personas el camión en marcha el motor encendido partió y desde las barandas del camión volví a ver como las luces de la nave se prendieron y nuevamente ese gran espectáculo de luces esa maravilla quedó en medio de los cartones y nosotros desaparecimos en el horizonte desaparecimos a la distancia cuando llegamos a destino a pueblo viejo el lugar donde vivía la familia del camión en la poma me preguntaron de lo sucedido y le conté toda la verdad detalladamente pasaron unas semanas yo en mis tierras en la quebrada de Orozco departamento de la poma en la soledad de mi silencio aislado de la sociedad porque el camión pasa una vez a la semana por la ruta trayendo mercadería y noticias el chofer me comentó que escuchó en la radio local de Cachi de donde yo vivo que hablaban de nuestro caso en enero del año 2004 cuando visitaba mi familia en la localidad del carril vino un reportero del diario El Tribuno de Salta y me pidió que le comentara lo sucedido esa noche le comenté y también le comenté que en otra oportunidad también vi un ovni cauterizó en los aires a la altura de mi finca después de ese comentario ya no le quise comentar nada más a la prensa hasta el día de hoy ustedes se preguntarán por qué luego de lo sucedido empecé a tener sueños cada vez más fuertes parecían reales y cuando me despertaba de esos sueños volví a vivir porque siempre después de despertarme tenía esa sensación de que estaba muerto porque cuando abría mis ojos tenía tenía que volver a respirar porque sentía que mi corazón no latía recuerdo muy bien que en una noche en mis pies en mi aposento mientras dormía me quise despertar porque sentí la presencia de un ser en mi cabecera y dos seres en mis pies eran de baja estatura me quise despertar pero ellos no me dejaron me hablaban sin hablar y yo les escuchaba sin escuchar con mis oídos solo con mi mente ellos me decían que no hablara más de lo que ocurrió siempre veo y observo que esas luces van en dirección al pacífico a la cordillera es un espacio de ruta aérea para ellos pero los sueños que tuve nunca se los comenté a nadie hasta el día de hoy no saben lo que hay en mi mente y hoy me sigo preguntando ¿será todo un sueño? ¿será imaginación mía? ¿será solo fantasía? ¿será ficción o realidad? creo que es real y quiero descubrir porque solo en mi mente está en ese sueño que ellos me hacían soñar y mostrar lugares y enseñarme que todo lo sucedido en la tierra y todo por suceder escrito está grandes guerras vendrán y ellos estarán grandes señales en el cielo se verán como una gran mano gigante pintando signos de misterios admiración escribiendo en el cielo ellos vendrán en sueño ellos me dijeron que el ser humano no puede emplear el amor el respeto y la armonía de vivir con la naturaleza sueño que algún día ellos vendrán ese ser de mi sueño vendrá y me llevará y no solo a mí el círculo bioenergético de contacto te quiero contar lo que vi sin ver y oí sin oír solo vi y oí a mi corazón hablar y mis palabras callar vi un gran círculo marcado en el suelo 33 metros de diámetro parecía ser un símbolo de amistad y bienvenida dentro de ese círculo otro círculo de menor dimensión líneas cruzan de diámetro a diámetro y en su centro parece verse una cruz símbolo de salvación y paz a mi corazón ese círculo lugar de meditación y en energía para alimentar mi alma a lo lejos en lo alto del cielo en esa noche estrellada noche fría y solitaria y solitaria de invierno noche de tranquila y serena paz a mi alma allá en lo alto de los valles calchakis en el nevado vi una pequeñísima luz blanca que entremezclada entre miles y miles y miles de estrellas satélites que cruzan de aquí para allá y meteoritos que caen del cielo jugando en el firmamento esa luz va creciendo se va agigantándose y se acerca a mi ellos son si eran ellos venían una hermosa y poderosa esfera de luz que estacionado en los aires sobre ese gran círculo dejaban su magia y resplandor en mi alma y corazón para conectar mi mente a Dios energía y vibración de ellos de parte de Yasu para mi ser luz de vida y amor en un abrir y cerrar de ojos vi escoltas burbujas de colores esferas transparentes pasearse en todo lugar en esa noche atardecer mi cuerpo descansaba mi mente viajaba y a lo lejos solo se oía el murmullo del río Calchaqui estaba yo solo con la soledad del silencio y de repente mis ojos se durmieron en lo profundo de mi ser es cuando vi a las estrellas jugar y brillar con más esplendor me levanté porque vi una intensa luz blanca en el suelo a poca distancia lo sorprendente fue que al levantarme mi cuerpo estaba dormido e inerte en el suelo dejé solo a mi cuerpo y me dirigí a esa luz estando esa luz blanca que resplandecía un ser vestido de blanco de alta estatura y rostro ardiente que irradiaba amor ese ser me rescostó en una camilla que ardía pero el fuego no quemaba ni consumía él me dio mis pies con una vara de oro que tenía extraños signos esos dos seres de luz querían sanar mi cuerpo enfermo pero yo en mi pobre e inocente débil humanidad abrí mis ojos y mi alma se conectó a mi cuerpo desperté en ese gran círculo de misterio magia y energía paz a mi corazón mi corazón volvió a latir y a respirar esta triste realidad de mi vivir en este mundo pobre y enfermo falto de amor Kaisadeh es un mundo mágico cuando vivía en la soledad solo bueno ahora en el 2022 que estamos está mi hermano uno de mis hermanos vive en Kaisadeh desde el 2015 pero antes del 2015 bueno siempre estuve solo ahí donde tenía mis encuentros con con los hermanos del Cosmo con los elementales de la naturaleza escuchaba voces que me hablaban las plantas me hablaban la soledad me hablaba escuchaba hablar a los elementales veía a estos hermanos una vez llegando ya tarde noche también del de los trabajos que hacía del regado de las plantas sellar las represas y cuidar algunos animales que tenía tenía mi caballito el caballito se llama Oxal es un caballo blanco una vez tarde noche ya terminando las tareas ya llego a la casa a oscuras y en la casita de adobe barro techo de paja en ese entonces me esperaba un ser de blanco dos metros y un poquito más vestidura blanca resplandeciente y estaba parado en mi aposento en la puerta yo le digo al aposento del viajero del tiempo descansa tu vida es un sueño descansa que pronto despertarás era mi aposento donde iba a descansar me encuentro con el ser este y me mira no me dio ni una palabra porque ellos hablan sin hablar y yo siempre los escucho sin oír tenía en las manos un rollo un papiro como en la antigüedad desenvolvió el rollo y decía estaba el número siete decía séptima misión había unas palabras y unos símbolos que no reconozco y sin hablar me dijo es tu séptima misión y el error que siempre cometo abrir los ojos y ya no estaba me dio un mensaje en otra oportunidad cuando estaba en el círculo me quedaba a hacer los avistamientos después de hacer todas mis tareas ya de noche y veía las luces venir del nevado se prendían se apagaban algunas hacían su flash me quedaba en el círculo era mi círculo de contacto ya era ya costumbre toda la noche ir mirar el cielo las estrellas pasar los satélites veía como caían los meteoritos las luces raras que pasaban crecían se achicaban desaparecían hacían flash hacían un giro diferente se prendían se apagaban y menos pensado cuando miraba para el lado del nevado de porque sabía observar el nevado de Cachi y cuando miraba para el nevado de San Miguel que está para el noroeste vi ahí un ser vestido de blanco era tan alto pasaba los dos metros resplandecía y con su mirada me hablaba siempre me hablaba sin hablar y yo le oía sin oír me invitó a que vayamos a pasear no sé recibía la invitación y yo aceptaba cuando me levantaba del círculo porque sabía estar acostado en el suelo meditando mirando las estrellas me levanté y me dirigí hacia él cuando me di la vuelta vi mi cuerpo mi ser en el suelo tendido no sabía lo que era me quise asustar pero no me asusté porque lo que más quería era ir al encuentro de este ser y me fui me llevó caminamos por el sendero bajamos por la quebrada de los elementales subimos pasamos la estrella seguimos caminando para yendo para el fondo para donde está la represa donde está la quinta de los frutales y vi una luz fuerte resplandeciente y el ser sin hablar me dijo que espere él entró en esa esfera bien iluminada luminosa y dentro de esa esfera había otro ser alto dos metros y un poco más vestido de blanco resplandeciente y hablaban entre los dos hablaban sin hablar y yo afuera esperando les oía sin oír le dijo quien iba a preparar quien iba a prepararme y uno le contestó prepárale era todo sin hablar pero yo entendía lo que la comunicación que tenía en ella ahora ahora entiendo que es telepáticamente entré a la esfera me hizo pasar me acostó en una camilla de luz todo luz todo era luz 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 muy fuerte pero podía ver esa camilla de luz me acostó en esa camilla firme derecho y con una regla amarilla con escrituras símbolos midió mis pies y me dijo que tenía una diferencia en mis pies ese era el problema de mi el problema físico que tengo la desviación que tengo y que ellos me iban a hacer la sanidad pero cometí el error que siempre cometo abrí los ojos y me encontraba en el círculo de contacto me había dormido no sé en qué momento me había dormido era todo un sueño pero para mí era todo real el contacto era real pero también era un sueño en otra oportunidad cuando venía de mi trabajo siempre tarde noche ya puro anocheciendo encuentro a este ser esperándome en las casitas le dije que me sanara de mi enfermedad mi problema físico que tengo pero hablábamos sin hablar me dijo que no que te voy a sanar si tú estás sano una vez me encontraba en la estrella también tuve mucho encuentro con estos seres me hablaron de pirámides yo no sabía no conocía a este señor que lo que se llamaba Pedro Romagnu había escuchado hablar de él porque tengo muchos amigos que lo han conocido él venía mucho a Salta Pedro Romagnu sabía venir a Salta hacer sus conferencias hablaba de pirámides yo nunca lo conocí por si conocía a los amigos de él a Cienfuegos Antonio Cienfuegos de Rosario de la Frontera cuando Pedro Romagnu venía a Salta se iba a la casa de de Antonio Cienfuegos bien amigos de la señora Pocha ellos los recibían y bueno yo no sabía que él hablaba de pirámides pero en un encuentro con dos seres que yo ya lo conocía estaba Pedro Romagnu a estos seres de las estrellas yo ya ya tenía contacto con ellos pero a Pedro Romagnu nunca lo había conocido en lo físico él ya había partido ya había desencarnado y me hablaron de pirámides me dijeron que yo el ser humano éramos como una pirámide y que cuando desencarnamos o morimos no vamos a otros planos con la pirámide truncada porque dice que la pirámide en nuestro vivir nosotros somos una pirámide y en el diario vivir nosotros vamos armando esa pirámide con sabiduría de papel me dijo así ¿no? con sabiduría de papel con conocimientos de papel que no está malo porque es necesario en la vida diaria pero la punta de la pirámide hay que completarla con la sabiduría únicamente divina de arriba ellos nos dan esa sabiduría ellos nos ayudan a a completar esa pirámide y cuando viajamos desencarnamos o morimos si vamos con la pirámide completa vamos a mundos diferentes a planos superiores porque vamos con una conciencia despierta pero cuando vamos con la pirámide truncada nos falta y no podemos llegar a esos planos a esos mundos divinos tenemos que completar la pirámide una vez estas seres me dijeron tu esencia es la que queremos porque tú eres solamente un envase descartable que tu esencia está contaminada queremos tu esencia pura y limpia en esos nevados hay alguna ciudad intraterreno así se dice ¿no? intraterrenal pero yo no lo veo así ¿no? yo más lo veo como un gigante dormido que algún día se despertará porque la madre tierra la madre gaya así lo así lo lo hará y bueno será el lamento y el crujir de dientes y el lloro de muchos seres que vean despertar a la luz hay muchos secretos guardados en esos nevados ceremonias y ofrendas ancestrales así como el apu de yuyayaku estos apus también tienen ofrendas humanas en ceremonias ancestrales que hicieron y algún día se despertarán y al pie de esos apus está el pueblo de Cachi el pueblo de Palermo Oeste y bueno el motivo por el cual no tengo respeto a estos gigantes que me vigilan y me contemplan y son testigos de mi diario vivir acá en Caizade todos los días ellos te dan el mensaje con solo verlos por la noche se ven las luces que pasan por los apus se van al pacífico hay luces que la gente mira yo siempre los observo de noche muchas de las luces no se pierden en el elevado solamente aparecen y se van y pasan la primera luz que vi en el 2003 después de la recta Tintín observando el apu de de Cachi en una noche apareció una luz y empezó a avanzar y a crecer y llegó hasta donde yo estuve en Caizade y se estacionó en los aires era una luz grande inmensa muy fuerte es por eso que hice el círculo la proyección de esa luz era un círculo gigante yo lo hice de 33 metros ahí es donde yo hago mis meditaciones y mis salidas astrales el apus constantemente él nos está vigilando nosotros lo estamos observando él nos observa cada vez que hacemos alguna ceremonia invocación a los hermanos del cosmo lo hacemos al frente de los apus como testigo ellos están como testigo de nuestros encuentros con los hermanos los hermanos del cosmo los hermanos de la nada porque no se vienen de la nada tú abre los ojos lo ves cierra los ojos y lo ves ellos están los hermanos de las estrellas los hermanos de los apus cuando hacemos consagración de guerrero de la luz también todas esas ceremonias y meditaciones lo hacemos frente a los apus que te dan los mensajes en este otro video estoy en una quebrada que yo le digo la nombre la quebrada de los elementales ahí se ve unas piedras unos unos piletones naturales de piedra de roca con agua ese es agua de la lluvia es todo piedra roca está la quebrada hay dos cartones son dos guardianes también hay algunos cajoncitos de abeja tuve una experiencia en el año dos mil cuatro dos mil cinco por ahí dos mil cinco yo creo que ha sido en una noche yo sabía ya hacer mis meditaciones ya tenía yo mi círculo de contacto por la tarde noche me iba a hacer mis meditaciones a descansar después de los trabajos que hacía de de pastear las cabras de regar sembrar tantas tareas que tenía ya se hacía tarde noche bueno me iba al círculo ahí donde hacía mis meditaciones y luego sabía bajar por esa quebrada y me iba a la estrella ya tenía mi estrella en el en otra lomita y bueno en una noche estando en el círculo me visitó un gato un gato amarillo grande creí que estaba viendo visiones pero me acerqué y lo llamé al gato y era un gato real y por tres noches me hice amigo del gato porque siempre sabía estar en el círculo solamente de noche lo veía y una de las noches yo del círculo me fui para las estrellas de los siete poderes de los rayos de las energías a hacer mi meditación porque estaba haciendo el avistamiento en el círculo bajé por la quebrada en ese entonces yo no lo llamaba la quebrada de los ñomos o de los elementales solamente era una quebrada como cualquiera cuando bajé tampoco había cajones de abeja en ese entonces cuando yo bajé en la oscuridad no mantenía no tenía linterna me manejaba sin linterna el gato se metió en esa quebrada yo fui a buscarlo y me encontré con esos dos cardones que están ahí habían dos cardones pero como era oscuro de noche la visualización mía o sea la vista no daba para ver tan claro entonces vi dos dos gigantes vi dos monjes con los brazos cruzados y cada uno tenía una capucha eran gigantes de cuatro a seis metros uno estaba a mi derecha a la otra a mi izquierda me quedé parado viendo estos dos guardianes y y y dije estoy viendo visiones lo vi eran dos guardianes dos gigantes dos monjes como monjes con los brazos cruzados me acerco y desaparece la visión y aparecen los cardones eran dos cardones esos dos cardones que se lo ve ahí en la entrada de la quebrada entonces me di cuenta que estaba metiéndome en un portal en esa quebrada entonces pedí permiso a esos dos guardianes a esos dos cardones cuando hago el paso para adelante veo un jardín con flores hermoso plantas frutales árboles frutales veo los dos piletones con agua y veo a estos elementales a los nomitos a los duendecitos que dicen y veía unas maripositas con alitas eran niñas no sé eran como personitas con alitas eran unas maripositas eran las alas y me quedé quieto observando las alas los ñomitos que corrían jugaban las flores y dije me metí en un portal estaba consciente me había metido en un portal en un en otro plano dimensional me había metido cuando avanzo para acercarme a a los duendecitos donde estaban los piletones con agua desaparece toda la visión se había abierto el velo y había visto un mundo maravilloso en esa quebrada vi un cuando seguía avanzando más adelante hay todos roca en esa quebrada vi un un domo era una cúpula semi enterrada era un domo y sería la casita de los duendes o de los elementales de los nomitos pero me quedé quieto observando porque conscientemente sabía que me había metido en un portal en otra dimensión cuando hice otro paso se desapareció la visión todo oscuro estrellado y me fui a la estrella desde esa tercera noche que ese gato me visitaba y cuando me mostró me abrió ese portal nunca más lo vi al gatito desapareció esa otra de las historias que les puedo contar hay muchos mensajes en este relato ellos existen en estos mundos que imagínense solo en esa soledad sin gente he nevado he nevado al frente el río Calchaqui lo tengo a un kilómetro y un poquito más abajo y el pueblo más cerca a cinco kilómetros entonces viviendo solo en esa soledad de día y de noche se me abrían los portales y ellos me decían que tenía que que producir mi propio alimento ellos me decían que iban a venir momentos muy difíciles críticos para el año 2021 en ese entonces eran los años 2003 2004 y faltaba mucho para el 2021 era porque no por la escasez de alimento que si se va a venir una escasez de alimento pero ellos más me dijeron que tenía que producir mi propio alimento y ahora me doy cuenta porque es por la contaminación de los alimentos que consumimos la mayor parte de los alimentos están contaminados y al propósito parece que tenemos que cambiar nuestra alimentación es por eso que ese mensaje me habían dado ellos por eso tengo mis cajoncitas de abel ellos vinieron a mí muy de madrugada cuando el sol aún no se levantaba su nariz todavía en los cerros nevados no asomaba levantado ya y atizando el fuego la leña se quemaba la leche de cabra calentaba sólo con mi mente hablaba luego de repente luces de colores rayos de sol radiante que parecían relámpagos de colores entraron por la ventanita de mi cocina de adobe techo de barro y paja sabía muy bien que el sol aún no se despertaba ese día creo yo que dormido se había quedado apurado y desesperado salí corriendo ellos son ellos son ellos son dijo mi mente a mi corazón a contados pasos tras el patio principal de mi llancho vi su hermosa nave estacionado en los aires con un resplandor a su alrededor una luz gigante con muchos ojos alrededor escoltas muchas esferas de cristal burbujas transparentes que danzando alrededor destellan su color colores del arco iris un color en cada esfera una magia sorprendente algunos repetían su color con más resplandor me acerqué a la nave y la calor de esas esferas de color me detuvieron un fuego que no quemaba estremeció mi cuerpo y detuvo mis pasos la nave se desplazó para el otro patio el del corral de las cabras y sus escoltas liberaron mis pasos corrí con brazos en alto y con voz alta le decía hermanos hermanos Yahshua ven ven yo sabía muy bien que ellos vinieron a mí la nave nuevamente estacionado en los aires y a poca altura desprendiendo relámpagos bajo un ser vestido de blanco en su cintura un cinto con lunares de colores su rostro resplandecía su vestimenta ardía pero no se consumía sin tocar sin tocar suelo se acercó a mí me abrazó y sin mediar palabras se retiró mi corazón palpitaba con serena tranquilidad y mi ser se cubrió con felicidad su calor irradiaba amor y me llenó de confianza bajaron otros seres más todo semejante a hombres humanos de alta estatura ángeles y en medio de ellos apareció una hermosa mujer parecía una doncella cabellos de oro era una princesa como los cuentos de hadas se acercó a mí me tomó de las manos mi corazón escuchó su dulce y suave voz sin hablar sus palabras penetraron en mi alma estaremos contigo enseñándote no temas abrí mis ojos y volví a respirar y me levanté de mi cama lentamente y vi al sol asomar su nariz en lo alto de los cerros nevados y me fui a tomar mi leche y solo con mi mente hablaba porque mi corazón volvió a latir hola soy julio rafael espinoza bulacio en mi infancia viví en potosí desde el año 1972 1972 en los años mil mil 981 volví a salta Soy de Salta, Argentina Y ya no quiero guardarlo más No quiero que quede solo para mí Empolvado con telearañas En un rincón de mi mente Quiero compartir con ustedes Que son mis amigos, mis hermanos Tengo mucho para contarles De mis encuentros y experiencias Y quiero compartirlo con ustedes Compartir sus experiencias ¿No pensaron que hay algo en común? Dios quiere revelarnos algo muy importante A través de ellos En su palabra lo dice todo Solo nosotros tenemos que abrir nuestra mente Y preparar nuestro cuerpo Y ceder nuestro corazón Hola mis amigos, mis hermanos Mis más afectuosos saludos a la distancia Y un abrazo cósmico De amor, de luz A través de nuestro maestro Yasuá Trigales de Chicuana, Salta, Argentina Agroglifos Visitantes 2010 Chicuana Pedacito de cielo Tierra de alma gaucha De Salta la linda eres Donde el espíritu de su gente Poeta de amor y canto Surcan los campos de trigo y tabaco Pan para sus hijos Chicuana Donde no hay lugar en la mente de su gente Para platillos voladores de ciencia ficción Solo hay lugar en el corazón Para la danza y la tradición Pero un día Un día de noche estrellada En una visita de lámpago Dejando en los campos Signos de admiración Y huellas en el corazón Luego de dos vueltas solares La nave visitante En el aire estacionado Se desprendieron los danzarines del espacio Volvieron con su danza cósmica De luces de colores Decenas de esferas transparentes Burbujas de cristal Y en la oscuridad de la noche silenciosa Las espigas de trigo Cada una Una a una Majestuosamente Entrelazándose Dan paso Inclinándose Ante los lanzarines del espacio Que con su magia energética Escriben su mensaje Y al amanecer Chicuana Pedacito de cielo escondido Nuevamente Al descubierto Al mundo entero Que veo Gracias por ver el video.